muy bien chicas pues en esta ocasión voy a estar utilizando chakira negra y roja acuérdense que esto es opcional ustedes pueden utilizar los colores que a ustedes más les gusten ok voy a estar utilizando una aguja para chakira esta es el número 11 y aquí tengo enhebrado aproximadamente 100 centímetros de hilo el hilo que estoy utilizando es este este lo pueden conseguir en hobby lobby chicas vienen así en carretitos voy a estar utilizando unas tijeritas para cortar los sobrantes de hilo voy a estar utilizando mi quemador de hilo si no tienen un quemador chicas ustedes pueden utilizar un encendedor que eso funciona perfectamente también chicas voy a tener mis alicatas a la mano en caso de que se atore mi hilo entre las chakiras muy bien chicas y vamos a empezar de la siguiente manera vamos a tomar una chakira roja una negra una roja y también vamos a tomar una chakira negra una roja y una negra ok y los vamos a llevar hasta el final del hilo muy bien chicas ya que lo tenemos en el final nos vamos a regresar por las primeras tres chakiras que son la roja la negra y la roja así de esta manera ok y le voy a dar una vuelta a todas las chakiras chicas solo para reforzar me tengo que regresar por estas tres y luego me voy a subir por estas tres y luego me vuelvo a regresar por estas tres que están enseguida ok chicas así así es como vamos a tener nuestra serie ok si aquí en esta serie de aquí ok aquí tengo una negra una roja una negra a continuación va a seguir una roja una negra y una roja mi hilo está saliendo por la parte de abajo entonces yo me voy a regresar por la parte de arriba ok así de esta manera me regreso y me voy a subir por esas mismas tres chakiras hacia la parte de arriba y voy a ir jalando para que se vaya apretando ok entonces aquí tengo una roja una negra y una roja entonces a continuación va a seguir una negra una roja y una negra muy bien chicas mi hilo está saliendo por la parte de arriba entonces en esta ocasión voy a introducir mi aguja por la parte de abajo así ok y me voy a regresar por esas mismas tres chakiras que acabo de colocar así de esta manera y voy jalando mi trabajo para que quede apretadito en seguida chicas voy a colocar una roja una negra y una roja ok sigue una de esta serie nuestro hilo está saliendo por la parte de abajo entonces nos vamos a meter por la parte de arriba ok y nos regresamos por esas mismas tres chakiras y vamos a dar otra vueltita para ir reforzando nuestro anillo y vamos a meter por la parte de arriba entonces vamos a introducir nuestra hoja por la parte de abajo jalamos acomodamos nos regresamos por estas mismas tres que acabamos de colocar y le damos una vuelta para reforzar nuestro anillo para ir reforzando el anillo ok así chicas ok y vamos a continuar haciendo lo mismo chicas hasta que tengamos el largo del anillo que queramos obviamente vamos a ir alternando los colores aquí chicas empieza con negro rojo negro entonces la que sigue va a empezar con rojo y luego la que sigue con negro y así sucesivamente chicas vamos a ir alternando los colores hasta que tengamos lo largo que queramos gracias muy bien chicas pues aquí ya tengo lo largo de que necesito para mi dedo entonces lo que vamos a hacer ahora es que vamos a cerrar nuestro anillo este no más una aclaración chicas a la hora de cerrar deben de darse cuenta que la serie si vaya a coincidir como vamos así de que estamos poniendo negro rojo negro o rojo negro rojo o sea tiene que coincidir que no nos vaya a quedar el mismo color a la hora de ensamblar hoy espero que me hayan entendido lo que quise decir entonces vamos a meter nuestra aguja por la parte de arriba aquí vamos a meter así de esta manera para poder cerrar nuestro anillito chicas así así y nos vamos a regresar por estos tres de acá de al lado déjenme hacer este hilo a un lado y nos vamos a regresar por estos tres de acá para poder cerrar así chicas así entonces aquí es donde une nuestro hilo miren en esta parte de aquí entonces para para poder a reforzar aquí chicas vamos a dar unas dos o tres vueltas en esta parte en forma de este círculo hacia nos vamos a meter por aquí y nos volvemos a regresar por la enseguida hacia la parte de arriba así y nos volvemos a regresar por la enseguida hacia la parte de abajo así y así y una vueltita más una vuelta más para que quede bien reforzadito chicas y entonces aquí chicas lo que queda es perder nuestro nuestro hilo y hacer algunos nuditos entonces lo que voy a hacer es que me voy a regresar por estas de aquí enseguida así empezamos a regresar y luego por estas de acá aquí voy a hacer un nudito aquí voy a hacer un nudito ok chicas y pues miren así es como nos queda nuestro trabajo el día de hoy acá tengo otro que yo hice con color rosa y blanco por eso les digo que los colores que ustedes utilizan es opcional ok chicas pues yo espero que les haya gustado el video si les gustó las invito a suscribirse al canal dale like y compartir bueno pues por mi parte esto todo ha sido todo el día de hoy nos vemos en el próximo video y que Dios me los bendiga a todas adiós